This is the motherfucking remix Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ay, 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 te gusta despintar pantalones Y asesinar corazones Dice, ay, la pego a la pared en 20 uñas No está loca, siempre le prende la moña Zapaera, cuando se me pone fuera Se me, se me pone fresca la amiga de tu doña Baja pa'l suelo y se abinca Bla, 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 bitch Cuando te doble, baby, no te quiero trinca Relágate, vamos, acomódate Ven y frontéame Ay, 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 ay Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ay, 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 ay Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ay, 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 ay Te traes híbridos y fuma, fuma, mentele cintura Cúrame la pena, traje tampa con espuma Pegarle en la pared es necesario En fin, la pena, pero perrea como barrio En canón que ya va En veinticuña, mírala como va Solita se va Ok, le gusta perrear de miedo, no va a la pared Qué rico perrear con usted Baby, yo te tenía, maribuany, la bolsa Maribuany, maribuany, maribuany Aquí no se le ven, aquí todo sal Y nos fuimos pata, uva, triple, x, chichimaldi Si se pone fresca, ahora es que va Pa la pared En veinte uñas, dale Pa la pared Palomita, aquí te tengo tu maí, maí Así es que te querí, ja, 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 ja Ven, chupa aquí, chupa, Pégate de ahí Aquí lo que hay es bicho, no hay la hamburgirí Después desaparezco como judí Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Yo quiero pegarme, ya tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Una combi de nalguitetita que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte entre el 60 y un gol Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just quemad el aire y prendemos un blunt Tiene ese que no acapará Yo me dice que era una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Que clase meneo Ignatizado y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Ole, no le bajes nunca Yo estoy que te perreo hasta agarra por la nuca Y no es culpa de tú, ma, y si la vida no te educa Tú tienes la tuca y por eso tan hijeputa Y qué es lo que tú tienes ahí, mami Me pregunto desde que te vi La hecha pa' mí Pa' darte lucir y lo repit Bebiéndote aquí, loco por pegar mi guayaquil Mi mente en ese culo, mi cuerpo en Pekín Así que me voy a pegar Ya me di mi lugar, te voy a ponerlo en tu lugar Como sea, yo voy a llegar Dime si te voy a dejar Tanda suerte y yo no te quiero amarrar Le compré palma del camino pa' el Pobla Le compré unos panties entre ya no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa sherry Eso allá abajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los saupes y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta La verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje, que me fui de viaje pero la llamé En Envigado los dos nos conocimos Mami, tú solo escribes Y ponte chimpas pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, llama a tus amigas La gente, si al final tú eres redondo de mí Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' me Sé que es pegadito a la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los fillies rotando el trolladico Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das tabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Y hace booty rebotando Y Andalucía Si te comes no te habla al otro día Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' ver Y aquí al pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Porque todo de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y de esa canción Si yo se llegué a enterar va a ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo te te hacía darle Porque todo de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Que todo de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como deseadón Dándote tabla en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ocho, ¿tí a qué me prefieres? Me voy de tu room, me espero que ahora tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque todo de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y de esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo te te hacía estar Porque todo de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelos Me había dicho que estaba soltero Tocando las ventanas una vez estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos vea Porque todo de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y de esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Solo puedes decirle a nadie Solo te te hacía estar Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a caer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y yo llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Ser el primero Tu plan A No el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Por lo menos Una indicación para ver cómo hacemos Si debo de antes de me acercas o más lejos Porque jala pesa rápido y entera lento Ya no lo entiendo Tú que me pierdo En esas noches Cuando fumo y bebo Parece que soy un sol Y ando medio muerto Pasa que intento entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero ¿O voy tercero? No te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero Como el tercero 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 Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gin Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Dejo una noche a Medellín y te pago el gin. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Hoy me puse la valenciaga. Mami, no te haga, vente pa' que tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No está operada y así mata la mirada. Y me ayuda a contar el billete. Saca sus juguetes, todos ya saben que le meten. Tú sabes, no ando a garete. Encima mío te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Dejo una noche a Medellín y te pago el gin. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Dejo una noche a Medellín y te pago el gin. Toma, tú sí, gasta la plata con un pase. Puso bellaca. Fumo de la mata y no se atrapa. Pasa y la mami. De eso se trata. Si tú eres mi gata. Pasa y la mami. Pasa y la mami. Pasa y la mami. Pasa y la mami. Son tus ganas y la mami. Y quiero repetirlo otra vez. Te perdía. Qué casualidad. Esta noche nos volvemos a ver. Yo le di las manos del Tussie. Ahora en mi poder yo tengo su pussy. Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Ay, que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste, pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me muñeca así Dije que sí, no te decís con sí Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me marea Yo sé que te rea Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Tome dos tragos en la barra pa' atender Y esa gata es miña que no ve como se entiende Dale uno más para ver como baila Ya está, mira que tiempo es de tu larga No le deje en voz y el Joey me quiere Que yo me la lleve, que la pa' que vee Míralo también para ver si ella se reve Que yo me la lleve, que la saldunque Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Yo la conocí y conmigo se va que te haga Yo lo le mire en sus ojos, tu carita de bella Me sigue mirando y no lo puedo evitarlo Conquité yo esa nena, el ladito la va a pegar Si sigo te pago, soy capaz de cualquier cosa Por un peso de esa boca, si besamos lo haría que Muchas cosas lindas te diría en el oído Pero más cositas lindas te diría por tu mirada Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Cinco jones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Cinco jones le tienen si se enteran Yo la vi desde afuera Tiene coma veinte, él ni te espera Sale pa' la calle y coge en la acera El jebo peleando y esa no era Un bellaqueo con destino Yo le meto como un submarino Loca con lo caco, pero que sean fino Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gusta, pero no me envuelvo Dame eso, yo te lo devuelvo Es una bichillar Le gusta montarse en los banchis y chillar Se pasa pichando, pero la va a pillar Ya son las diez y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar Las otras muertían, nos levanten a brillar Una asesina lo mata con perreo No se como todavía no salía en un video Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran En la suya con N-O-T-A Y T-R-I-O-P-A Yo sé que se va No quiero anillo ni S-O-G-A Casi soltera, no quiero tal amarrar En la suya con N-O-T-A Y T-R-I-O-P-A Yo sé que se va No quiero anillo ni S-O-G-A Casi soltera, no quiero tal amarrar Mami, concélleme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perreo se empieza No sales de mi cabeza Mami, concélleme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perreo se empieza No sales de mi cabeza, ey Y todos los culos de mi jami Explotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer Y yo que tengo sed, ey Dime qué vamos a hacer Que tengo perle, baby Explotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer Y yo que tengo sed, ey, ey, ey Y ella es tan buena Pero tú estás mejor Traje pasto y alcohol Por ti la picheo la tengo en jol Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo Como Anuelo Karol G Quieres perreo, no balada Tú eres una pitcher pero yo estoy puesto pa' la nueva entrada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Esa culo es grande el día Que yo te lo vendía Y dime ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Picheale a tu amiga Ey, ey Ay, porque tengo pel y baby Explotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer Yo que tengo sed Ay, dime que vamos a hacer El que tengo pel y baby Explotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer Yo que tengo sed Así suena chipiar Así suena chipiar Así suena chipia, así suena chipia, ya está chipia la glope, no sale conmigo maricón tú eres torpe, no te la compro hija de mato un comporte, nosotros somos como tú sí que vende puro importe, salgo pa la calle y siempre los flash, en busca de dinero, en busca del cash, tiki-tac, flow, nash, los 40 son de colores como un balayash, la thrombie, negra y blanca como un panda, yo estoy por encima cabrón, ya está me banda, tenemos de oro la muñeca y la manga y le robamos las pololes que la disco se distraiga. Así suena chipia, así suena chipia, así suena chipia, así suena chipia, así suena chipia. Vamos, llamando una Ellie bajando pa'l pantano, el cordón que tengo pesa 80 gramos, tengo hermano traficando y metiendo mano, vivo planchón la música por eso cantamos. Llamando una Ellie bajando pa'l pantano, el cordón que tengo pesa 80 gramos, tengo hermano traficando y metiendo mano, vivo planchón la música por eso. Y ahora es Christian New York, boto el azulachi, ponte el panticito Versace, ta' cabrón, no sé si me cachi, yo te quiero hacer mía. Subo un video con mi tema de bikini partito, le puse a mi reina como baila de disco, se toma fotos y no le pone filtro, yo a esa bebé la conozco de antes. Y ahora es Christian New York, boto el azulachi, ponte el panticito Versace, ta' cabrón, no sé si me cachi, yo te quiero hacer mía. Ahora es Christian New York, boto el azulachi, ponte el panticito Versace, ta' cabrón, no sé si me cachi, yo te quiero hacer mía. Yo soy sensual ese bikini, pero hoy te lo voy a quitar, la moja como niquini, yo estoy puesto pa' nadar, pa' borrarle todo el skinny, sin miedo te voy a robar, soy línea como Santini, nunca te me voy a olvidar, eh. Baby, si ves que gustaste to' lo que él te regaló, me tiraste, fue que el lejos se te reparó, como siempre que terminas aquí. Tu IG lleno de locos, como mis VIP que se llenan de choricas, piensas que tienen chance. Mami, chate desde el arranque, muchas caras lindas y sin personalidad. Mami, tú tienes el balance, chequea mi balance, que tengo por lo que tú quieras, pero un poco más. Me dices que está en sol y llevo con velocidad, si tú vas a llegar, no sé, quédate aquí, mami. Me lo pone en la cara, es una maldición, ¿cómo iba a ser? La tiene marea por ahí, dice que está de ahí, yo también la tengo marea por la puerta. Y aquí ya le da mi cama, dice que se va, pero se queda mucho más de lo que yo le pido. Entonces dime quién esté chula, a mí no me mientes. Pero te va a seguir el huigo, esa de que me traté sin difundir. No me mientes. No me mientes en portugaza, fue que viniste a vivir en mi mente. No eres Cristian de alba, toda la juratía. Yo te he visto toda vez allí. No, cabrón, no sé si me cachis. Yo te quiero hacer mía. No eres Cristian de alba, toda la juratía. Ponte pa' ti, si todo es allí. No, cabrón, no sé si me cachis. Yo te quiero hacer mía. Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que fue Bailando hasta abajo, perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo, yeah Son las solicitadas y solteras Por eso tiene el que ella quiera No la compra con zapato y cartera Eso tiene que chocarle duro a esa cadera Chiquitita, pero no se deja Calladita, pero no pendeja De su cuerpo nadie tiene que dejar Ella es la que te hace rogar y después te deja Dale pa'l piso y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso, no pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos pensándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que fue Bailando hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo y que fue Tus ojos me tienen enamorado Una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente Dime tu fantasía y nos vamos Que la ropa, la botella toca Lo que me la flor no le gustan los ramos Cuando salga el sol a casa llegamos Baby, rompela la pista, rompela Si es tuya la corona, mami, póntela Si tú prendes el fuego ya le doy la candela Eh, eh, nena, rompela Y dale pa'l piso y no pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Y dale pa'l piso y no pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Si terminamos pensándonos Hay un chiquillo, mame Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro color incolorado No te quise pero se fue en el pasado Y no hay remordimiento Y no te tiro la mano Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro color incolorado No te quise pero se fue en el pasado Y no hay remordimiento Y no te tiro la mano Pero si alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisan to' tu estado Que no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quede aquí Le echemos uno más de un final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro color incolorado No te quise pero se fue en el pasado Y no hay remordimiento Y no hay remordimiento Y no te tiro la mano Pero si alguien me pregunta, bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro color incolorado No te quise pero se fue en el pasado Y no hay remordimiento Pero si alguien me pregunta, bebé, nuestro cuento se ha acabado Eh, ven bailemos la cámara lenta Tú na' más Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Tú na' más Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Una vaina loca que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto de mi vida Ella me controla Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Es lo que bueno es tú estás con tu boom, 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 boom Yo voy a darte por tu boom, 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 boom Cuando te choco, mami, tum, 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 tum Si lo hacemos en el carro, va a ser brum, 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 brum Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y rica, wow, 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 con actitud Y voy a darte una vaina loca Que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto de mi vida Ella me controla Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratata Demada es fantástica Hacemos una dupla galáctica Iría en la escuela si tú fueras la profe de matemática En el amor tienen práctica Solo hace proces cinemática Al lado tuyo Al resto de los cuerpos parece la Antártida Y me puse pa' tu vaina Si tenía relajo yo le puse final Guardo cada beso dentro de una timeline Yo te elijo como walker de skyline Y si tú quieres Yo te busco mami después de las nueve Las que me parecieron diez horas son nueve Estoy llamando al abogado para cerrar el contrato Que quiero que me renueve Tú me pones en una vaina loca Te veo y me sube la nota Una vaina loca Que me lleva a la gloria Que me lleva a la gloria Y me fudiré en el chapa Me cumple la chapa Me fumo el culo Yo me fumo un tabaco Y te lo meto a lo loco Dame culo, dame chapa Pero también dame el toto Te monté en el ciento quince Y se daba troto troco Te mandé a hacer a la nalga Y tú te sacaste a la roto Yo voy a ver si es verdad que tú eres bella y mutona. Cuando ya no se me pare, te guarda con el de goma. En el piso, en la cama, en el techo, en la loma. Si yo no te lo mato, entonces te lo dejó en troma. Si yo no te lo mato, entonces te lo dejó en troma. Si yo no te lo mato, no te lo mato, no te lo mato. Si yo no te lo mato, no te lo mato, no te lo mato. Cuando yo me fumo un choco, cuando yo me vuelvo loco. Te vio ese culo y me fudí del coco. Cuando me engancho, la prenda te sofoco. Las arracas son dos pilas de pepa. No me culo, no me choca la meteta. Mientras desmantelamos, te quitamos tu careta. Y es miedo que le tiras a la greña. Mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa. Mueve el culo, dale chapa. Te doy al culo, te doy al culo. Te doy la chapa donde te viene, como cuando una mujer se destapa. La malo, perversa, la diablo, la sata. Te muedo, te aruño, tu perra, tu gata. Se me viran los ojos cuando me pone de espalda. Yo me pongo bellaca pa' que me de por la nalga. Vine sin los patis pa' que me quite la espalda. Lámela con Bernie pa' que no me sepa amarga. Quiero un supermama pa' que me rompa la criptopita. Amarilla, échale agua, acogí fuego en la pepita. Quiere el culo, quiere el cepa, quiere leche de la rica. Me la lambe, me la saca, te la traga y no vomita. Con haraca, la mali, con químico, ultra mega. La mamá está arriba, ni corriendo, tú me llegas. Pa' que tú te aclaras como que la pelu es brega. Y rapando con químico hasta la paja. Poecito de dior cuando sale. Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales. El terror de las chales. Un blunt y botella y se van todos los males. Cayó la noche. La nena me dijo que no to' se vuelva, puse a fumar. Y la prefiero a ella, aunque tiren un par. Quiere repetir la noche de la que habla en la original. Con ese flow, 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 flow. Más ir a buscar, nada más salir del show. Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know. Pero tú sabes de eso ahora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses. Y sin que nadie se entere, también lo hemos hecho unas cuantas veces. No te has ido y ya quiero que regreses a mi habitación. Dale, prende y pasemos a la acción. Tú y yo y una botella de ron. Me soñé contigo otra vez y me tocó llamarte. No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte. Bebé, apareciste en mi vida y ahora te besaste. Solo quiero, solo quiero besarte. Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así. Sí, 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 sí. Me pego pa' dejártela fácil. Sí, tú eres mi fantasía. Te tengo ganas desde el día en que te conocí. Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así. Sí, sí, sí. Me pego pa' dejártela fácil. Sí, tú eres mi fantasía. Te tengo ganas desde el día en que te conocí. Cristina, todo se me acelera, ey. Con una foto tuya, vámonos para afuera. Pasa escalera y que el amor fluya. Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo. Baby, por favor, no pares que no me contengo. Beba, yo no voy a parar. No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad. Oh, mami, déjándatela fácil. ¿Cómo no destes cuenta que yo estoy puesto para ti? Easy, easy. Me pongo los gisis. Estamos take it easy. Después de un day, kit y mai salen los indicios. Te has vuelto mi vicio. Brilla como BB, ya parezco sí. Yo sé que tú, 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 sientes de todo cuando bailo así, sí, sí. Me pego pa' dejarte la fácil. Sí, sí, tú eres mi fantasía. Te tengo ganas desde el día en que te conocí. Yo sé que tú, 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 sientes de todo cuando bailo así, sí, sí. Me pego pa' dejarte la fácil, sí, sí, tú eres mi fantasía. Te tengo ganas desde el día en que te conocí. Tú eres mi fantasía.